Hoy probablemente es el día de joyitas más especial de mi vida ya que el 100% de los árboles que voy a poner a la venta son árboles que se están haciendo aquí en Kaeruen, como este tanuki mira el tamaño, a ver un segundo que ponga yo la pantallita mirando para mí así mira el tamaño de este tanuki, míralo tú porque yo no lo veo vale, mira es un junipero hitoigawa y el tronco es el que yo llamo la yamarada, que además Lili, la profesora de japonés, japonesa nativa le puso el nombre en japonés vale, no voy a decir el precio pero, si os voy a decir, perdón otra vez por cruzarme que es el 108-42-591 vale, quien quiera saber precios, que se pase por la tienda que es gratis, no es una trampa, no es... no, no, no simplemente que pase por la tienda y lo vea vale el plantón va por aquí va por aquí, está perfectamente integrado tiene un montón de ramas para elegir bueno pues, este tanuki que ya es cosa seria lo vais a tener a venta desde este momento en la tienda online podéis pagarlo en ningún árbol de lo que vais a ver aquí, son súper baratos el más barato es 30 euros el más caro es... bueno, este no el tanuki que os voy a enseñar ahora, que ya estaba puesto podéis hacer el pago con Secura que podéis hacerlo en varias veces sin intereses con PayPal lo podéis pagar en tres veces sin intereses lo podéis pagar con tarjeta lo podéis pagar con Visum lo podéis pagar con PayPal lo podéis pagar con transferencia bancaria si eres de por aquí, de por la zona pues lo puedes pagar en mano también si quieres vale esta es la Amazonas este lleva tiempo ya subido mira, este se sale de plano este lleva tiempo subido no le voy a bajar el precio, pero quiero que veas como está de bonito está mucho mejor que la foto que tiene en la tienda online por si te lo estabas pensando pues mira, no te lo piense ha mejorado bastante es un árbol muy espectacular es un tanuki que salió de aquí que se hizo aquí en los talleres y bueno, con el tiempo se ha ido puliendo y ha ido mejorando vale la maceta no es una maceta cara es una maceta muy aparente de hecho es una imitación a una super maceta tokoname japonesa pero está muy bien o sea, es una maceta definitiva bueno, pues esta es la tienda online desde hace tiempo además ese va además con un diploma acreditativo como que es un árbol que sale de aquí de Kairuen hecho aquí y vamos a empezar con casi todos cebuchitos pero hay mucho más y son los premium yo los llamo premium porque soy muy pedante simplemente son árboles son acebuches de los míos que llevan trabajados ya unos cuantos años pero no unos cuantos años como vendo los otros que no tienen ningún tipo de formación estos ya tienen una primera formación ya están bastante bien enfocados y aparte estos son los que me estaba quedando yo para mí para venderlos a su precio dentro de 3 a 5 años o sea, este árbol en 3 a 5 años perdón por la suciedad de la maceta esto ha sido algo repentino lo de la venta no es algo que tuviera planeado pues este árbol dentro de 3-5 años puede ser un árbol de 600-800 euros fácil 600-800 euros porque lo hago yo si una cosa así fuera de este calibre importado de Japón evidentemente estaríamos hablando de 4 dígitos ¿vale? bueno, pues es lo mismo el precio ojo ninguno de estos árboles van a llegar a 300 euros os digo para que no penséis que estoy vendiendo este en 500 no, no, no ya lo tenéis establecido lo tenéis muy bien encauzado ya tenéis la selección de ramas todo pues este es el 108-42-592 mira este es Shohin ¿ves? mide como 15-16 no lo veo pues eso hace buchazo sigo, sigo no te precipites mira este es el Cobanide este es el Cobanide se la compré a Marcio a Kencho lo mismo para trabajarla yo en 4 o 5 años vista ya la he trabajado ya la he pinzado la he puesto aquí redondita guay pero culo carpeta no tiene espalda pero aquí tiene brotes y aquí tiene brotes o sea que va a empezar a ramificar ¿vale? yo pagué por esta Selcobanide y podéis preguntarle a Marcio si alguien piensa que me lo estoy sacando de la manga le pagué a Marcio por esta Selcobanide 150 euros pagando mi porte y mis historias yo te lo voy a poner a la venta en 150 euros que además con ese importe el porte lo tengo que pagar yo o sea que literalmente le pierdo dinero es la 108-42-593 Selcobanide ¿vale? te la vendo al precio que estaba en Kencho Bonsai Studio tiene unos alambritos tiene unos alambritos está pinzado hace falta que estos brotes de aquí salgan ¿cómo salen? poniendo esta parte que le demas el sol y ya está los brotes están ahí o sea simplemente tienes que desarrollarlos pues eso sigo este mini bonsai que vais a ver ahora está puesto ya en la tienda online pero es que ha mejorado muchísimo lo mismo que el acebuche no lo mismo que la que la amazona si veis que algunos de estos acebuches os llegan con los puntitos blancos esos no os preocupéis están tratados es decir el puntito está ahí pero está muerto ¿vale? que nadie se preocupe por eso este es un mini bonsai de la metón 108-42-654 este estaba en 350 lo voy a poner en 250 y de ahí no me bajo ¿vale? continúo esta ¿cómo se llama? chefflera que es un árbol muy hawaiano muy tropical tiene tronquito ¿eh? esta la tenían 50 euritos en la tienda online bueno pues hoy lo voy a bajar a 30 30 euritos estamos a primero de mes ah no tiene su código perdón es la 108-42-602 ¿vale? es una chefflera mini bonsai no llega a shohin es mini bonsai ¿ves? como me corté con la cinta métrica esta que es un tétano luego mira tengo otros arbolitos aquí que también voy a que me los quiero quitar ya de aquí está bien está perfecto no lo voy a vender porque está enfermo no, no, no está perfecto es que no me sale en el vídeo bueno pues este pino silvestris estaba a 80 ¿vale? lo voy a poner en 50 50 euros quien lo quiera fuera de aquí tengo que hacer sitio y llenar arcas para que no vamos a engañar ¿no? a esta altura de la película otro mini bonsai esta maceta la ha hecho el tito corti o sea yo mira no llegues como 8 centímetros de árbol no lo sé es muy guay es muy guay vale pues el precio lo vais a tener en la tienda online donde le pongo yo a esto la etiqueta esta que no se le pueda quitar no es porque yo no me fíe de alguien que se lo quiera cambiar es porque el viento me lo saca pues es el 108 42 594 mini bonsai de acebuche tengo aquí un pinus que lleva tiempo aquí ya y es que está brotando muy largo y yo no quiero que largo y yo no quiero hacerle el metsumi quiero que se lo haga quien lo compre no es por vagueza ni por flojera es porque es una cuestión de decisiones ¿no? entonces este pinus que no le voy a poner tiene el puntito blanco ese es como los peces y tiene una roca aquí integrada esa roca venía ahí ¿vale? no se la ha puesto nadie para hacer una gracia pues aunque tenga los puntos blancos van tratados es decir el punto está muerto no te preocupes por eso aquí no se venden árboles enfermos por cierto el otro día le partí un un ápice a un ficus y ya haré el vídeo esta semana porque ya está dando señales de lo que ha pasado bueno pues este acebuche 108 42 595 lo vais a tener también en la tienda online espero que no se confunda mucho el fondo mejor así con el acebuche ¿vale? sigo ¿qué me has dicho? ¿un pino? ¿qué quieres? ¿un pino? toma, pino le voy a poner dos pinos este personalmente a mí no me gusta si te dijera lo contrario te mentiría mira en una kurama este es el pino ¿vale? este es el pino no le voy a poner etiqueta lo vamos a llamar pino kurama y se va a salir en 50 euros mira no 45 euros que quiero que salga 45 euros tuyo es mío no siguiente otro pino otro pino venga silvestris este silvestris estaba aquí a 80 euros 50 euros y me lo quitas de aquí tiene un super movimiento y la parte derecha está bien o sea está brotandito así despacito a su rollo pero vamos está bien de salud pues antes de que venga aquí agosto julio julio-agosto me lo quitáis del medio este es un ficus australis y os acordaréis que en el canal de youtube este lo saqué del suelo este lo saqué de los bancales era como un zurullo ahí de los míos ¿veis? y para ser un ficus australis tiene un tamaño de hoja magnífico super pequeñito pues lo mismo es una rara abis un shogin de ficus australis es difícil de encontrar y con la hojita pequeña como está esta además mira la luz tiene el brillo que tiene la hoja mejor no puede estar regado con agua de osmosis cultivando el carame de kirium mano de santo oiga aquí las cosas o se hacen bien o no se hacen ficus australis super barato para ti llávatelo estás latindo online se han acabado las especies distintas de acebuches acebuches premium mastrix 333 turbo power design in the morning este a ver si está enfocadito mira mira la caída que tiene mira la falda que tiene así me cayera yo todos los días mira tiene su ichi tiene un montón de ramificación y una hoja super diminuta ¿vale? este sí que sí me toca ponerle un código un codiguito es una pena porque estos árboles dentro de unos años ya te digo de 2 a 5 años pues pueden costar eso 600 800 más si salen muy bien que tienen un potencial estos son los que yo en modo pájaro me quedaba yo para trabajarlos con potencial pero bueno hay circunstancias en la vida que le hacen a uno tomar ciertas decisiones ¿no? 108 42 596 y le estoy vendiendo mis acebuches premium los que me estaba quedando yo para vender mucho mejor donde va a aparecer dentro de un tiempo seguimos otro acebuchito otro acebuchito de los míos este no llega ni a shojin este es una delicatessen mira mira que cosa más linda pues lo mismo este pa' ti ah y tengo por aquí uno que no es un acebuch sino un olivo y es una cosita más rara todavía ah y tengo otro eso lo voy a traer ahora al final si me acuerdo que la cosa es que me acuerde este es el 108 42 521 ¿vale? es muy guay ocupa prácticamente toda la maceta la maceta en el tamaño shojin nos permite ser más coloristas pero esa quizás para mi gusto sea demasiado ¿no? este es una pasada lo hice el otro día en Miembros del Canel si te lo compras puedes ver el vídeo si te lo compras te regalo el vídeo de Miembros también que lo tienes allí es una pasada la maceta es la maceta de autor de un tío que es haciendo un manto haciendo macetas pero es súper simpático y toda buena gente y tiene dos pulgares esta maceta la he hecho yo es de estas súper rústicas ¿vale? pues esta cebuchito es una pasada va para la tienda online y es el 108 42 522 esto guapo en verdad y la verdad que aunque las macetas me salgan mal a estos cebuches le quedan de muerte podría cerrar un poco más el plano ¿verdad? ya que son todos los que quedan chiquitines ¡uh! chiquitines ¡ah! que de óxido tiene ese tono no mires de óxido porfa que me da como un pudorcito como el chiste ¿no? que dice que yo el deporte ese de la gente que están ahí con las espadas y se ponen que el colador es en la cara tío me da me da me da mal rollo dice esgrima dice no no esgrima es como resquebord ¿no? con esto con esto siguiente me voy a poner una risa en lata porque si no queda súper eso eso el chiste este me lleva tiempo haciéndolo este es el que le puse la garra de oso aquí vaya por Dios ahora que que cierro el plano me colo un jean ahí está perfecto este es súper guapo este es súper guapísimo tiene su espalda y todo esta espaldita se la ha comido un gusanito y esos gusanitos normalmente se alojan por aquí abajo tiene muchas raícitas tiene muchas raíces por todas partes está muy bien ¿vale? lo mismo tiene puntitos blancos no te preocupes no le puedo quitar los puntos blancos pero puedo matarlo o sea que te llegan muertos y se van cayendo van desapareciendo este es el 108 42 597 y por supuesto como no tiene que pasar un helicuéncaro a la hora en que yo estoy grabando mira que llevo tarde llevo desde las claras de la mañana aquí llevo en el podómetro ya no lo puedes ver porque está el enfoque en manual en el podómetro tengo ya 15198 pasos y no salio ni a andar nada más que es del taller de recoger de las ollitas etc o sea tendré hecho ya como 15 kilómetros andando ¿qué más sabiste? que yo ah mira ahora que he abierto la toma una cebuche grande ande o no ande este es muy guay este sabéis que lo llevo haciendo tiempo lo conocéis en el canal de Youtube hay muchos árboles aquí que se conocen solo en miembros del canal este no este ya es un viejo conocido de Youtube también ahí y es una pasada es una pasada a este le estoy sacando lápices por aquí aquí para hacerle las copitas puedes seguirlo tú aparte si eres listo o lista y eres de aquí de la zona te lo puedes comprar tú y venir aquí a los talleres y los seguimos trabajando juntos o sea que al final te lo llevas a precio de tenacitas pero te vas a quedar con el bueno bueno o me contratas las video asistencias y te sigo ayudando en el camino del bonsai voy a ponerlo aquí mejor 108 42 598 evidentemente esta cebuche no es una cebuche de 100 euros pero tampoco va a llegar a 300 o sea mi intención hoy repito es hacer espacio en las estanterías y llenar las arcas a ver si me quedo sin espacio en el banco vale pues eso este por aquí ahora vuelvo a cerrar la toma 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 porque viene ya lo que quedan son shojin shojincitos este le gustó mucho a Dani cuando lo vio ahí cerrando heridas cerrando tomas es muy guay es muy guay es muy patatero ves y esto es lo que mide uy perdón perdón señor de espalda anda como yo es anchito de espalda que nadie haga el chiste de este lecho del culo por favor que es muy antiguo un poco rancio ya el chiste que es feo de venir esto también va fuera vale tal cual es así este es el acebuchín voy a ponerle una etiquetita para ti para que te lo lleves a tu casa todo guapo en verdad miembros del canal pueden ver este vídeo 24 horas antes lo que quiere decir que seguramente si eres de youtube y no eres de miembros del canal lo cual te lo podías ahorrar por 99 centimos al mes es probable que muchos de estos árboles ya no estén a la venta de hecho miembros del canal se vendió el acebuchet piloto y otra maravilla de acebuchet de estos bueno pues este lo tienes en la tienda online desde ya vale tengo aquí uno que yo lo llamo el tanque este árbol es difícil de ver pero cuando lo ves te enamora mira la Ichi está aquí vale la Ichi está aquí la Ni está aquí la San sale por aquí que ya la tienes y el lápiz es aquí arriba y luego aquí tienes la espalda también o sea está perfecto y por supuesto esto no se queda así esto es para hacer un gin cortito rechonchito aquí que apunta un poquito para acá y ya está vale no tiene más es así de simple y así de sencillo yo lo he llamado el tanque porque soy muy creativo poniendo nombres adivina tú por qué bueno pues este es el 108 42 524 y lo vais a encontrar desde ya en la tienda online miembros del canal todas las membresías desde la de yo soy Caeruén hasta WhatsApp VIP lo podéis ver 24 horas antes los del WhatsApp VIP lo ven un poquito antes porque pongo el enlace por el WhatsApp todas son ventajas yo no hago membresías a cambio de nada yo las membresías las agradezco de muchas formas en forma de contenido en forma de ventajitas aquí la membresía y las donaciones hay que currárselas por eso no son donaciones son servicios extra que se pagan este es olivo-olivo este no es acebuche este no es acebuche es olivo-olivo vale por eso la ramificación es un poco más tosca no está tan ramificadito como los otros es muy guay tiene mucha madera muerta es todo muy natural 108 42 525 voy a ponerlo aquí en esta madera muerta que es muy guay nada más que esta madera muerta ya merece la pena mucho esta de aquí y por supuesto no la tocaría no le metería máquina eso vamos no le dejaría ver una máquina de lejos a no ser que sea yo que soy una máquina de hacer bonsaises luego este es muy guay y este le ha gustado mucho a Jerónimo que lo ha visto hoy en persona tiene las copitas muy definidas muy bien marcadas muy hechas se le hizo una sustitución de lápices y esta rama de aquí que asoma no es una no soquiera de hecho este gin habría que recortarlo también y reducirlo un poco es el 108 42 526 108 42 526 lo mismo vais a ver que tiene puntitos blancos en las hojas pero van muertos porque van tratados de hecho lo normal es que huelas la caja que huelas la caja que abras la caja y que huela a insecticida vale van tratados para que no lleguen con bichos pues el número que haya dicho lo tenéis ya ay no estoy poniendo el metro pero bueno es que son todos muy parecidos de tamaño son todos muy shogin vale quedan poquitos ya aquí tres quedan no dos quedan este con maceta de autor gaditano un autorazo que te cagas esta madera es impagable no es mentira la puedes pagar si eres capaz esta ichi de aquí es súper importante a esta hay que ponerle ahí chicharrones y churros por la mañana cositas así para que para que para que se quede ahí vamos no tiene por qué morirse pero esa ichi de ahí es súper importante la ichi aquí la ni por aquí luego hay que sacar por aquí la san es un árbol que se tiene que quedar así debajito vale tal cual así debajito ni más ni menos ni más ni menos ahí toma así tal cual vale bueno esta madera es una maravilla este árbol me lo quisieron comprar hace mucho tiempo y me negué porque era de mis proyectos a medio largo plazo pues ahora ironías de la vida la voy a vender esta medida que tú estás viendo y yo no porque estoy en un punto picado 108 42 5 2 7 5 2 7 vale y el último y no por ello menos importante lo de Dios mío que lejos está el suelo eh cuanto más viejo me hago más lejos está el suelo mira qué cosa mira qué cosa venga va 108 42 528 ¿sabes la gracia de esto? que tengo más y voy a seguir haciendo estos trabajitos además mira te voy a decir una cosa y no quiero que te ofenda porque eres pobre ¿no? bromas aparte te voy a decir una cosa y no quiero que nadie se ofenda yo tengo un un público muy fidelizado y mi público desde siempre es un público con ilusión gente que se inicia y gente que tiene muchas ganas de trabajar yo no tengo clientela de coleccionistas de gente que quiera comprar árboles de 3.000 euros importados de Japón normalmente mi público es gente que le gusta hacer bonsai porque es algo que cuando estás en mi canal es lo que hay aquí se trabaja bonsai se hace bonsai desde la nada no compramos bonsai hecho y los miramos ¿no? entonces siendo realista tengo poco público que se gaste 2.000 euros en un bonsai entonces quizás mi modelo de negocio funcione mucho mejor y esto es casi un pensamiento en voz alta vendiendo pre-bonsais avanzados que no llegan a 300 euros por ejemplo este que puedo estar 150 180 una cosa así y ya tienes un potencial bestial para terminar de hacerlo tú que guardármelo yo tres años más e intentar venderlo cuando esté pues todo ramificado con las copas perfectas ya súper fino venderlo por 800 900 euros quizás me lo quede para siempre por 900 euros de hecho la amazona creo que está en 650 euros y está ahí que le tengo que quitar la esterraña y no es porque el árbol no los valga sino porque mi público es un público que se inicia gente que quieren material para trabajar pero no que estén dispuestas a pagar pues 3.000 euros por un árbol aunque los valga ¿vale? entonces quizás apunte ahora más a no terminar los árboles del todo y venderlos a 600 800 euros sino hacer promociones más así de árboles que llevo trabajando unos cuantos años y que son asequibles pero muy bien encauzados a un futuro glorioso y hasta aquí el video de hoy espero que os guste espero que me dejéis sin ningún árbol espero que me llamen del banco el martes diciendo que no tienen más espacio para meter un milenar de bromas pero de verdad que espero que os guste esta promoción y dependiendo de si sale bien o no ya os digo tengo cientos de árboles más como estos así que puedo ir sacando cositas así más avanzaditas pero bueno lo bonito yo creo que la clave del éxito está en tener un abanico muy amplio y vender árboles desde 30 euros como la shefflera hasta árboles pues como se vendió yubi no me acuerdo si fueron 1.600 1.800 euros una cosa así pero que aquí se da poco muchísimas gracias de corazón y nada yo a seguir trabajando y a poner arbolitos en vuestras casas muchísimas gracias os quiero un huevo hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!